Porque los veracruzanos queremos un gobierno distinto, un gobierno que conserve lo bueno, pero que cambie todo aquello que ya no sirve y que lastima a los veracruzanos. Un gobierno que le dé prioridad a lo más importante. Y lo más importante es atender a la gente que menos tiene. Un gobierno que transite por las carreteras y por los caminos que transitan ustedes y no que vea a Tancoyuca desde el helicóptero. Un gobernador que ande a pie de tierra, que ande en camioneta, que vea cómo están los caminos y las carreteras. Cada día hay una gente convencida de que el Partido Acción Nacional tiene la mejor propuesta. Y hoy aquí, le suma a este proyecto el presidente municipal de Pancro, Ricardo García Mujer. Y hay muchos otros veracruzanos de otros partidos o sin partidos que se han sumado porque quieren que Veracruz mejore. Vamos a ganar las elecciones. Las vamos a ganar como organización. Las vamos a ganar convenciendo a la gente. Pero las vamos a ganar también de manera limpia y con mucha alegría. El futuro de Veracruz está en las manos de cada uno de ustedes.